Ni el fútbol, ni el metro, ni los centros comerciales, ni por supuesto el meeting de Vox. La culpa de la pandemia en España la tuvo el 8M, las mujeres, en concreto la manifestación de Madrid que es a la que acudió el gobierno. Así la derecha mata a dos pájaros y un tiro, a los rojos y a las feminazis. Además, mientras tapa los escándalos de las residencias que gestiona y de la corona. Sin embargo, la curva muestra que los contagios del 8 de marzo fueron menores que en días previos. El metro tuvo 20 veces más gente que la manifestación. La Organización Mundial de la Salud no decretó la pandemia hasta tres días después. La Unión Europea solo recomendaba suspender actos con personas procedentes de zonas de riesgo. Estos son los datos. Pero un nuevo informe forense del juicio del 8M de Madrid insiste. El autor no es epidemiólogo, ¿para qué? Es psicoterapeuta, bueno, y legionario de Cristo. Le basta la fe para condenar a las brujas. Qué vergüenza de proceso judicial. El feminismo no mata. Está salvando vidas, de hecho. Le culpan porque ha hecho transversal una revolución contra la explotación capitalista y la violencia machista que sí matan. La lucha por la igualdad de las mujeres está amenazando sus privilegios. Le ladran porque cabalga. Gracias por salvarnos. Gracias por estar ahí. Produce carne cruda.